¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo una reseña de una paleta, la nueva paleta de Too Faced que me pedí. Y miren, llegó así, en esta cajita. Así que, acompáñenme a hacer esta pequeña reseña. Ok, al abrir la cajita viene así. Me mandaron una prueba, un zampo de, déjenme ver, es un corrector de un concealer, de este. Disculpen a mi hijo que está ahí con la tableta y va a estar haciendo un poquito de ruido. Y bueno, vienen estos tres zampos de estos correctores. Y la paleta viene así, está hermosa, hermosa. Déjenme cierro esta cajita. Y por la parte de atrás vienen todos los colores de las sombras. Por la parte de enfrente, miren, es la forma de un chocolate. Y eso se llama Too Faced Chocolate Gold. Así que, vamos a hacerle unos pequeños swatch a ver qué tal. Ok, al sacar, al abrirla viene esta tarjetita. Y viene un ejemplo de cómo maquillarnos. Así. Por la parte de atrás también viene. Qué hermosos colores, miren, chicas. Este me encanta, qué bonito. Bueno, viene esta tarjetita. Viene así. Ay, miren qué belleza y se siente este. Viene así, sobre, resaltado. Muy, muy bonita. Vamos a abrirla. Viene así. Ay, qué hermosos. Ay, huele riquísimo. Huele a chocolate. Y vienen colores mate y con brillito. Miren esos colores, qué hermosos. Así que, vamos a hacerle, vamos a empezar con este color verde. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Ahí está, esos tres. Qué belleza. Ahora, este en color color verde. Ahora, este en color gold. Miren, qué hermoso. Miren nada más. Miren nada más. Qué hermosos. Qué hermosos. Miren. Miren, ahí está. Miren. 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 de atrás, como les digo, viene bueno, acá en la caja vienen los colores así que está bien bonita esta paleta y esta tiene un precio de 49 dólares un poco elevada el precio, pero pues sí está muy, muy bonita ay, me encantó está bien bonita, miren miren nada más oh, bonita que bonita, así que ya saben, amigas y amigos, 49 dólares para un regalito pídanselo al marido para regalo de que viene, que viene, día del amor y la amistad perfecto ok, amigas y amigos, muchas gracias por acompañarme en un video más nos vemos en un próximo video hasta la próxima, bye